Aniones del primer grupo tenemos el hipoclorito, el tiocianato y el nitrito. Son tres aniones que también corresponden al primer grupo de aniones que desprenden gases con ácido clorhídrico diluido. O también ácido sulfúrico diluido. Hipoclorito. Hipoclorito. El ión hipoclorito, también llamado monoxoclorato, es un oxoanión con un átomo de cloro en estado de oxidación más uno. Que tiene la fórmula química CLO. También un hipoclorito es un compuesto químico que contiene dicho ió. Los hipocloritos son sales derivados del ácido hipocloroso, HCLO. Algunos ejemplos frecuentes de hipoclorito son hipoclorito de sodio, lejía o lavandina, cloro o agente blanqueante. E hipoclorito de calcio, lejía en polvo. Los hipocloritos son por lo habitual bastante inestables. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio no está disponible en forma sólida. Ya que al eliminar el agua de una solución de hipoclorito de sodio, sufre una reacción de dismutación. Y se convierte en una mezcla de cloruro de sodio y clorato de sodio. El calentamiento de una disolución de hipoclorito de sodio, también produce esa reacción. El hipoclorito se descompone bajo la luz solar, dando cloruros y oxígeno. Debido a su baja estabilidad, los hipocloritos son agentes oxidantes muy fuertes. Proaccionan con muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. Preparación En el laboratorio se prepara el hipoclorito de sodio por dismutación del gas cloro que se hace burbujear a través de una disolución diluida de hidróxido de sodio a temperatura ambiente. Reacción con ácidos Los hipocloritos generan cloro gaseoso cuando se mezclan con ácidos diluidos, por ejemplo, con ácido clorhídrico diluido. Por eso es importante no mezclar lejía con agua fuerte, ácido clorhídrico, dos productos de limpieza de uso doméstico. Los hipocloritos y los cloruros están en equilibrio con el cloro gaseoso. Por lo tanto, según la ley de Lee Châtelet, un pH elevado, presencia de pocos iones de hidrógeno, desplaza la reacción hacia la izquierda al consumir los iones hidrógeno y provoca la dismutación de cloro gaseoso en cloruro e hipoclorito. Acción blanqueante Los hipocloritos, especialmente el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, se usan en el hogar y en la industria como lejía para eliminar colorantes, para blanquear ropa, para aclarar el color del cabello, para eliminar las manchas. Esa propiedad la descubrió en 1785, Claude Bertelot, químico francés. Acción desinfectante Los hipocloritos también se usan ampliamente como desinfectantes y desodorantes de amplio espectro. Esta aplicación inició poco después de que Anthony Germain, la barraquía químico francés, descubrió estas propiedades alrededor de 1820, antes incluso de que Louis Pasteur formulara su teoría de los gérmenes como causante de las enfermedades. Como agente oxidante, los hipocloritos son los agentes oxidantes más fuertes entre los oxoaniones de cloro, capaces de oxidar a casi cualquier sustancia reductora. Por ejemplo, oxida al ión manganeso y lo convierte en permanganato. Los hipocloritos son los oxoaniones de cloro menos estables. Muchos hipocloritos solo existen en disolución y no existen en forma pura, lo que también le ocurre al propio ácido hipocloroso HClO. Los hipocloritos sufren reacciones de dismutación. Al calentar un hipoclorito, se degrada una mezcla de cloruro, oxígeno y otros oxoaniones de cloro. Hipoclorito de sodio. Generalidades. Las generalidades son las siguientes. Es un líquido transparente de color amarillo, que a simple vista no presenta sedimento ni materia en suspensión, misible en agua en cualquier proporción. El hipoclorito de sodio es obtenido a través de la reacción, absorción a temperatura controlada de cloro o gas, con una solución de soda cáustica, para la cual se emplean materias primas reducidas en las plantas, garantizando así la más alta calidad. Aplicaciones. Es usado como materia prima. Aplicaciones del hipoclorito. Es usado como materia prima en la fabricación de blanqueadores en procesos de potabilización del agua y limpieza de superficies. Por sus características oxidantes, actúa como fungicida y bactericida. Las propiedades, su fórmula química, sodio, CLO, su peso molecular, 74.45 gramas por mol. El hipoclorito de sodio se utiliza como limpieza. Los hipocloritos, también conocidos como compuestos halogenados, están en uso desde 1792, cuando fueron producidos por primera vez con el nombre de agua de jabele y constituye una mezcla de hipoclorito de sodio y de potasio. En 1870, la baraquete químico francés obtiene el hipoclorito de sodio al 2.5% de cloro activo y usa esa solución como desinfectante de heridas. El hipoclorito de sodio ha sido usado como irrigante intraconductos para la desinfección y limpieza por más de 70 años. Se le ha reconocido como agente efectivo contra un amplio espectro de microorganismos patógenos. Gran positivos y gran negativos, hongos, esporas y virus, incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida, sida. Concentración del hipoclorito de sodio como irrigante en endodoncia El hipoclorito de sodio, a concentración inferior a 2.5%, elimina la infección, pero a no ser que se utilice durante un tiempo prolongado durante el tratamiento. No es bastante consistente para disolver los restos pulpares. Algunos investigadores han reportado que el calentamiento de la solución de hipoclorito de sodio produce una disolución de los tejidos más rápidamente. El hidróxido de sodio es un potente solvente orgánico y de grasa formando jabón, saponificación. El ácido hipocloro es un potente antimicrobiano porque libera cloro naciente que se combina con el grupo amina de las proteínas formando cloraminas. El ácido hipocloroso H o CL sufre una descomposición por acción de la luz y del calor, liberando cloro libre y secundariamente oxígeno naciente. Las acciones del ácido hipocloroso dependen de su pH. En medio ácido o neutro, predomina la forma ácida no disociada, inestable y más activa. En medio alcalino, prevalece la forma iónica disociada, estable y menos activa. Por ese motivo, la vida de almacenaje de las soluciones de hipoclorito de sodio con pH elevado son más estables que las de pH próximo al neutro, solución de Deikin, que tiene una vida útil más corta. La solución de hipoclorito de sodio tiene baja tensión superficial, menor que la del agua. Neutraliza los productos tóxicos porque actúa sobre las proteínas. Es bactericida porque libera cloro y oxígeno naciente. Tiene un pH alcalino. Neutraliza la acidez del medio, transformándolo impropio para el desenvolvimiento bacteriano. Deshidrata y solubiliza las proteínas, transformándolas en materias o en materiales fácilmente eliminables. No irritan los ojos vivos, solución de Deikin y las soluciones más concentradas pueden ser usadas en dientes necrosados con o sin lesiones pariapicales. Es un agente blanqueador, es una fuente potente de agentes oxidantes. Es un agente desodorizante para actuar sobre los productos de descomposición. Cloro, hipoclorito sódico. El cloro es el desinfectante universal, activo frente a todos los microorganismos. En general se utiliza en forma de hipoclorito sódico, con diversas concentraciones de cloro libre. Se trata de un enérgico agente oxidante corrosivo para los metales. Como desinfectante general se utiliza a una concentración de un gramo por litro o mil ppm partes por millón de cloro libre. En caso de salpicaduras de sangre o en presencia de materia orgánica en cantidad apreciable, se recurre a una solución más concentrada de 10 gramos por litro, 10.000 ppm de cloro libre. Estas disoluciones se preparan a partir de la lejía comercial de 40 gramos por litro a 80 gramos por litro de cloro libre. Si se utiliza lejía con 40 gramos por litro, la preparación de la solución de 10 gramos por litro se efectúa de la siguiente manera. 250 mililitros de lejía puede tener 40 gramos por litro de cloro libre, más 750 mililitros de agua. Estas soluciones son inestables, por lo cual se han de mantener tapadas, siendo recomendable su preparación diaria. En la lejía de uso doméstico no siempre se indica la cantidad de cloro libre que contiene. La inhalación de cloro que es un gas irritante de las mucosas y del aparato respiratorio no es recomendable para individuos. Susceptibles. Las soluciones de hipoclorito sódico que contiene concentraciones de cloro libre superiores al 10% deben considerarse como corrosivas. Y tienen asignadas las frases R31, R34 y S28, R45, R50. Debe señalarse aquí que el uso excesivo de hipoclorito sódico que se lejía como producto doméstico al revés. Debe señalarse aquí que el uso excesivo de hipoclorito sódico que se lejía como producto doméstico al revés de lo que ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea. Se debe hacer olvidar sus características de peligrosidad que implican la necesidad de tener un especial cuidado en su manejo. A ver. ¿Cómo asegurar la efectividad de la desinfección de superficies en lugares de trabajo? Hay una necesidad de garantizar que se va a ocupar un espacio libre de virus. Para ello, la limpieza de los lugares ocupados por trabajadores es fundamental. Y se han establecido unas prácticas de probada eficacia para la eliminación del virus. La Organización Mundial de la Salud ha establecido unas pautas básicas a considerar en las que se basa esto. Plantear una desinfección efectiva se consideran las tres sustancias que pueden ser más útiles en esa función. El hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno o oxigenada, el alcohol con concentración superior al 70%. Otros productos virucidas que se apliquen deberán estar contenidos en el listado de virucidas publicado por el Ministerio de Sanidad. Que mantienen actualizados con todos los productos autorizados para este uso. Se optará por sustancias desinfectantes que no deterioren el material u objeto a desinfectar. Que tengan una disponibilidad garantizada. No se generan problemas en personas. Se debe aplicar una solución recomendada de 0.1% de cloro para ello. Por ejemplo, muchos envases de lejía se comercializan en soluciones de alrededor del 5%. Seleccionar aquellas superficies con contacto habitual con las personas que requieran tratamiento, incrementando la limpieza y desinfección. Hipoclorito de sodio es un compuesto químico muy conocido y que se puede encontrar en los productos domésticos para blanqueamiento. Aunque también tiene usos en otras industrias, dada su importancia y teniendo en cuenta lo común que es la venta de hipoclorito de sodio. Características del hipoclorito de sodio. También conocido como hipoclorito sódico o lejía. Cuando es diluida en agua, este compuesto químico de fórmula sodio CLO se caracteriza por ser inestable y un oxidante potente. Puede encontrarse en forma líquida o como anhidro. Tiene un olor penetrante y su color es verde amarillento. No debe confundirse con el cloro tradicional. Este producto es una sal deshidratada que se descompone cuando está en contacto con el aire y no es compatible con las sales de amonio, el amoníaco, metales oxidables, entre otros. Este es uno de los productos químicos más conocidos debido a sus propiedades desinfectantes. Desinfectantes y se produce mediante la disolución de sales en agua blanda, agua con una concentración baja de carbonato, de calcio y otros iones que luego se es electrolizado. Usos del hipoclorito de sodio. Tal vez el uso más extendido del hipoclorito de sodio es como componente principal de los blanqueadores y desinfectantes domésticos e industriales. En los hogares, la lejía se utiliza con el fin de limpiar y desinfectar baños, pisos, superficies y para quitar manchas de las sábanas y la ropa. Esto debido a que las proteínas pierdan su estructura normal y formen grupos o agregados de esta forma mata y evita la propagación de bacterias. La composición de productos de limpieza para el hogar consta únicamente del 5% de hipoclorito de sodio, aunque la mayor parte de la producción comercial de este compuesto es para este tipo de productos. Tratamiento de sodio. Otra de sus usos comunes es en el tratamiento de aguas para consumo humano, una vez se haya eliminado su turbiedad. Actualmente, el hipoclorito de sodio cabe mencionar que también se usa para tratar aguas residuales e industriales. Esto se debe a que elimina olores desagradables y previene la propagación de bacterias y fangos. De igual forma, es un componente ideal en el tratamiento de agua de las piscinas, en donde se utiliza en una concentración de aproximadamente 12.5% de cloro activo, gracias a su capacidad de oxidación. Así se evita la propagación de enfermedades que puedan propagarse en el agua y se eliminan los microorganismos presentes en ella. El hipoclorito de sodio es utilizado también en soluciones como agente de irrigación en algunos procedimientos odontológicos, ya que ayudan a combatir la interacción bacteriana, esporas, hongos y la propagación de virus. Además, contribuye a disolver el tejido muerto. Las soluciones para este tipo de uso cuentan con una concentración muy baja de hipoclorito de sodio y son muy usados para su efectividad y bajo precio. Cabe resaltar que este compuesto en concentraciones mínimas también es utilizado en el ámbito de la salud para tratar el eczema. De igual forma, es un producto de gran utilidad en la desinfección de material quirúrgico o herramientas que requieren de un alto nivel de esterilización. Los médicos lo utilizan bastante en los hospitales. De colorar telas y tejidos, otro de los usos comunes de la lejía o hipoclorito de sodio es la decoloración de telas. Esto se hace con el objetivo de lograr un aspecto desgastado o de envejecimiento de forma rápida. Este proceso generalmente se realiza en prendas de lino, jean y algodón. Ya que es un compuesto altamente inestable y corrosivo, el hipoclorito, frente a la luz, el calor y en contacto con ácidos o solventes de amoníaco, puede generar vapores sumamente tóxicos y ser combustibles. Por eso es importante tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar situaciones de riesgo. Por eso que los hipocloritos que se venden en el mercado de la lejía tienen baja concentración. Si se trabaja con concentraciones mayores en los laboratorios, por decir, mayores concentraciones, una de las principales recomendaciones es tener en cuenta los protocolos de seguridad si se utilizan soluciones mucho más concentradas para su manejo, que si se trata de un uso industrial deben existir dentro de la empresa. Además, es importante contar con los elementos de protección pertinentes que no permitan un contacto directo con el compuesto ni en los ojos, boca, piel o en vías respiratorias. Algunas de las piezas que sus operarios deben usar son guantes, mascarillas o máscaras apropiadas de las que se utilizan en el laboratorio, máscaras protectoras, gafas, guardapolvos o traje de protección, batas. Por último, no olviden que a lo mejor a la hora de asegurar una buena manipulación es certificar que su personal esté bien capacitado para ejecutar las labores. Hipoclorito como desinfectante. El hipoclorito de sodio es un compuesto que puede ser utilizado para desinfección del agua. Se usa a gran escala para la purificación de superficies, blanqueamiento, eliminación de olores y desinfección del agua. Cuando se descubrió, alrededor del año 1785, el francés Bertelot desarrolló líquidos blanqueantes utilizando hipoclorito de sodio. La compañía de nombre Javel introdujo este producto y le llamó licor de Javel. Al principio, se usó para blanquear algodón. Debido a sus características específicas, se extendió con facilidad. El hipoclorito puede eliminar manchas de la ropa a temperaturas ambiente. En Francia, el hipoclorito de sodio todavía es conocido como el EAU de Javel. Características del hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es una solución clara de ligero, olor amarillento y un olor característico. El hipoclorito de sodio tiene una densidad relativa de 1.1, 45.5% de solución acuosa. Como agente blanqueante de uso doméstico normalmente, contiene 5% de hipoclorito de sodio, con un pH de alrededor de 11. Si está a mayor concentración, contiene un 10 a 15% de hipoclorito de sodio, con un pH de alrededor de 13. Es más, esa concentración es corrosiva. El hipoclorito de sodio es inestable, el cloro se evapora a razón de 0.75 gramos de cloro activo por día desde la solución. Después, calentando el hipoclorito de sodio, se desintegra. Este también ocurre cuando el hipoclorito de sodio se contacta con ácidos, cuando reacciona con ácidos diluidos. Ciertos metales y venenos, así como gases corrosivos, incluyendo el gas de cloro. El hipoclorito de sodio es un oxidante fuerte y reacciona con compuestos combustibles y reductores. El hipoclorito de sodio es una base débil e inflamable. Estas características se deben tener en cuenta en los procedimientos de transporte, almacenamiento y uso del producto. ¿Cómo afecta el pH al añadir hipoclorito de sodio al agua? Debido a la presencia de sosa cáustica en el hipoclorito de sodio, el valor de pH aumenta. Cuando el hipoclorito de sodio se disuelve en agua, se generan dos sustancias.